Es que también me gusta, ya te verás, mi celadón, alquilador, remix Te quiero, si me gustas mucho, ay déjame decirte que tú me encantas Quiero darte todo, me gustas mucho Hoy en lo vivía yo me siento preso de tus lindos ojos Es que tú a mí me gustas, es que tú a mí me encantas Es que tú me envuelves, me tienes loco, tú a mí me matas Es que tú a mí me gustas, ay es que tú a mí me encantas Y si la noche es de los dos, perdamos juntos el control Es que tienes un no sé qué, yo sí sé dónde La llave del paraíso en ti se esconde Cuando Dios te hizo a ti botó el molde Tú eres única, mística y lógica, onírica, artística Entienda que me muevas al piso, cuando estás frente a mí Entienda que ya no soy el mismo que yo en ti me perdí Entienda que me muevas al piso, cuando estás frente a mí Entienda que estoy loco por ti, loco por ti Me gustas mucho, ay déjame decirte Que tú me encantas, quiero darte todo Me gustas mucho, óyelo mi vida Yo me siento preso, ay de tus lindos ojos Es que tú a mí me gustas, gustas Es que tú a mí me encantas, encantas Es que tú me vuelves, me tienes loco, tú a mí me matas Es que tú a mí me gustas, ay es que tú a mí me encantas Y si las noches de los dos, ganamos juntos el control Tú me gustas más de lo normal y ya no te dejo de pensar Quiero acercarme y todavía no encuentro el modo Entiende que todos los días yo vivo por ti Tú solo pidas que yo te lo entrego todo Me gustas mucho, me gustas mucho, ay déjame decirte Que tú me encantas, quiero darte todo Me gustas mucho, óyelo mi vida Yo me siento preso, ay de tus lindos ojos Es que tú a mí me gustas, gustas Es que tú a mí me encantas, encantas Es que tú me vuelves, me tienes loco, tú a mí me matas Es que tú a mí me gustas, ay es que tú a mí me encantas Y si las noches de los dos, guardamos juntos el control Alquilados, Playa Porky, Salvia Producers, Roby Wax Vamos a la playa Y si las noches de los dos, guardamos juntos el control Y si las noches de los dos, guardamos juntos el control Y si las noches de los dos, guardamos juntos el control Y si las noches de los dos, guardamos juntos el control Y si las noches de los dos, guardamos juntos el control Y si las noches de los dos, guardamos juntos el control Y si las noches de los dos, guardamos juntos el control Y si las noches de los dos, guardamos juntos el control Y si las noches de los dos, guardamos juntos el control Y si las noches de los dos, guardamos juntos el control Y si las noches de los dos, guardamos juntos el control Y si las noches de los dos, guardamos juntos el control